seguimos con mucho más tu historia internacional 2022 desde uruguay para toda latinoamérica y es momento de compartir juntos la entrevista central del día de hoy donde marcel darset periodista de espectáculos se dio el lujazo de entrevistar a uno de los actores más multifacéticos de la vecina orilla consagrado sin dudas estamos hablando de fabián venda donde hacemos un repaso por su carrera sus grandes éxitos y además acaba de terminar recientemente su obra teatral la comedia 39 escalones que lo tuvo como uno de sus protagonistas mira fabián desde villa carlos paz nuevamente con los 39 escalones es un clásico que ha tenido en argentina principalmente durante tantos años muchos elencos la llegaste a ver en más de una oportunidad yo no sabes pero si es curioso se da pocas veces que una un espectáculo una obra un material se ha visto muchas veces por no solamente por el público sino por los colegas la gente del medio me he cruzado con muchísima gente productores colegas gente del medio que me ha dicho soy fanático de esa comedia la he visto tres veces son marca que claramente es un material especial de hecho lo es no se parece a ninguno en el sentido de que está tomado de una película clásica en el suspenso y todo lo que tiene que ver con la acción y estuviste nominado a mejor actor en los premios carlos también por este personaje tuvimos varias nominaciones a la comedia a la actriz al director luego al guión sí tuvimos varias nominaciones bueno está claramente dentro de los espectáculos más 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 aceptados por por la crítica y por el público hubo un personaje que la gente en el río de la plata que te marcó y que le quedó en la memoria ese famoso mauricio doval ese villano de resistiré qué pasó con ese personaje que que quedó tanto en la gente que cobró un protagonismo absoluto hasta ganar incluso el martín infierno mejor actor bueno yo creo que también eso forma parte de un trabajo colectivo no el 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 guión extraordinario impresionante yo había trabajado con con velati segade que habíamos hecho tres años de verdad consecuencia todos conocíamos muy yo conocía muy bien a ellos me conocían a mí pero al margen de la relación que yo tenía con ellos había un productor artístico una apuesta de telefe que por primera vez hacía una novela con con contenido pero rompió todos los moldes y eso me parece que también dimensionó en ese caso a mi trabajo porque si hubiese funcionado la novela no se acuerdan ni de la novela ni de mi trabajo nadie y mucho tiempo antes en los 90s me imagino que no que fue como una locura haber trabajado en éxitos como socorro quinto baño del 89 la banda del golden rocket en el 91 hasta 93 después vinieron son de 10 poliladron y no paraste como recordar esa época de los 90 principalmente la banda del golden rocket con colegas porque fue una época fue como un semillero de artistas que emergieron en esos años no en la banda estábamos toda nuestra generación prácticamente no quedó nadie afuera estábamos trabajando todos y fueron tres años también pero socorro quinto año me hace acordar mucho también a uruguay porque pegó tanto el programa y al teatro claro exactamente después de terminar el programa hicimos una gira de teatro y en uruguay éramos un grupo de rock de esos de fútbol de esos que van a saludar a la ventana de los hoteles la verdad que fue un fenómeno muy muy grande estuve viendo en un programa de youtube de teléfono reímos juntos donde se te veía pero muy divertido tipo bloopers perlitas en somos familia resistiré y la verdad que hay una escena en una parte donde te abraza son martín fierro se viene más adelante en el programa la segunda parte de esta entrevista con fabián bena donde hablaron absolutamente de todo así que quédate ahí porque ya lo vemos y además nos queda mucho más seguimos con mucho más twitter internacional 20 22 y como les habíamos adelantado tenemos en la segunda parte de la entrevista del día de hoy un lujazo donde marceli la set entrevista a uno de los actores más emblemáticos y multifacéticos de la vecina orilla fabián bena mira y hablando un poco de uruguay de esas giras que este en los noventas también sos un poco uruguayo con 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 paula con con tu mujer con tu suegro vitor hugo con tu familia que ya está está como prácticamente sos rioplatense estás muy arraigado al uruguay no y de alguna manera también somos familia porque tenés una familia ensamblada y en carlos paz también y en somos familia fue que conociste a paula como que como que el título de somos familia me imagino que pensarás qué suerte que acepté ese papel cómo es la vida sino con absoluta sinceridad te digo lo que me movilice me emociona que me llames rioplatense y y sobre todo porque sí más allá de estar muy cerca de una familia tan querida con que sea prácticamente uruguaya y siempre he tenido un un afecto muy muy grande y he tenido conexión muy grande con con todo el uruguay porque también conozco bastante desde lo que es todo todo el parís y siempre con la idea de volver ahora tengo idea también dirá ir a llevar una máster que son formatos que saco de mi escuela de actuación y es un formato que yo puedo de alguna manera trasladar afuera de buenos aires no hay alguna posibilidad también ahí me hablaron hace poco del hermoso festival que tienen ustedes internacional de teatro en octubre hay alguna chance de llevar este mi conferencia que es el espectáculo unipersonal que tengo también tuviste la suerte de ser el hijo de mil talegra en la dueña en el año 2012 sí también sí aparte también tenía un elenco alrededor de ese estaba grabamos un estudio que no tenía tantos camarines entonces compartíamos camarines el elenco de hombres era en un solo camarín bueno te nombro unas delanteras y unos mediocardes espectaculares de colegas y a nivel televisivo más que nada no sé si es en flow en cable abejas el arte del engaño no fue lo que estrenó en diciembre no de qué se trata más o menos a un proyecto muy lindo la verdad que muy contento tiene que hace unas pocas semanas pude chequearlo y verlo pero yo me venía hablando muy bien lo hicimos en octubre del año pasado así para la plataforma flow en formato de típico no de lo que ya son habituales para nosotros verlo 8 11 capítulos bueno en este caso tiene 8 capítulos en un formato de 24 minutos es absolutamente ágil y muy divertida de ver estuve viendo en un programa en youtube de teléfono reímos juntos donde se te veía pero muy divertido tipo blooper perlitas en somos familia resistiré y la verdad que hay una escena en una parte donde te abraza son martín fierro es que increíble como lo que te divertís trabajando porque uno te ve un poco hasta como serio pero no me imagino es impresionante lo que vi que bueno son imágenes robadas a ver en el sentido de jamás las hubiese hubiese aceptado porque se pusieron al aire sin no sé mi consentimiento con mi expreso pedido de que no lo hicieran no te gustó no te gustó fabián se te veía bien después resultó que resultó beneficioso lo emitieron por primera vez mismo momento inmediatamente después de ver el capítulo 150 el malo emitían ese programa claro y yo siendo gracioso o mostrándome en la intimidad que jodemos en realidad yo les decía tardamos un día entero para construir un capítulo donde les provoque miedo a la gente y de pronto no dejó no dejó pero no 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 hubo caso sobre todo cuando me decían mira miden más los bloopers que el programa te mando un saludo enorme te deseo lo mejor y que sigas subiendo no solamente 39 escalones en tu vida y carrera sino muchísimos más bueno son muy amables muchísimas gracias por los saludos y ojalá ojalá que sea que prontito estemos ahí por uruguay bajo cualquier formato no habíamos quedado la última vez que no quiero religiosos acá está chico y vos te dos engrichidos paraguayos de mi casa no para de sorprendernos en el día que deje de sorprenderte en esta pareja dejad arriesgate mucho viniendo hasta acá haciéndome esto con uno de mis emiliados como si fuera para de baji el tema no 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 y no me equivoqué y lo tengo igual no 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 no